Eh, déjame la llave de la casa, no, no, vamos a la mambeta. Deja de hablar de mí, deja de tirar puyas, dale banda a mi vida y ponte a vivir la tuya. Deja de hablar de mí, deja de tirar puyas, dale banda a mi vida y ponte a vivir la tuya. Por eso además que tú tienes que tú no te buscas, y nadie te lo va a buscar. Hasta que tú no me sueltes tú no vas a procesar, y en hoy ya te va a quedar. Por eso además que tú tienes que tú no te buscas, y nadie te lo va a buscar. Hasta que tú no me sueltes tú no vas a procesar, y en hoy ya te va a quedar. Eh, están llenos de odio, sienten envidia, porque son microbios. Eh, están llenos de odio, sienten envidia, porque son microbios. Deja de hablar de mí, deja de tirar puyas, dale banda a mi vida y ponte a vivir la tuya. Deja de hablar de mí, deja de tirar puyas, dale banda a mi vida y ponte a vivir la tuya. Yo quiero que dejele en diferencia, y que te quede claro soy la máxima potencia. Recuerda que tengo la inteligencia de partirle la cabeza y que me saca de paciencia. La nota fue lo que yo trajo, el tipo está lleno de tatuaje. Me pago en la que se me baje, los digueres y cuero controla la calle. Calle, 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 calle. Deja de hablar de mí, deja de tirar puyas, dale banda a mi vida y ponte a vivir la tuya. Deja de hablar de mí, deja de tirar puyas, dale banda a mi vida y ponte a vivir la tuya. Por esa dama que tú tienes que tú no te busca en él, y nadie te lo va a buscar. Hasta que tú no me sueltes tú no vas a progresar, y en hoy ya te va a quedar. Por esa dama que tú tienes que tú no te busca en él, y nadie te lo va a buscar. Hasta que tú no me sueltes tú no vas a progresar, y en hoy ya te va a quedar. Eh, están llenos de odio, sienten envidia porque son microbios. Eh, están llenos de odio, sienten envidia porque son microbios. Hey, yo, hardcore el fenomeno, la caragua chupitera, y a todos comandando la tropa. Bloody Graff, Arrogantes Music, Ariordi, Rini, Alex Samuel. Este es Flow con Jupiter y donde quiera te frenamo. ¡Gracias!